La República de la Calavera es una verdadera joya literaria en la que sus autores nos invitan a vivir una historia dentro de la historia, ya que sus páginas están impregnadas de aventuras apasionantes protagonizadas por héroes excepcionales en un contexto históricamente preciso. En esta obra, los piratas se muestran en una nueva luz, alejados de los clichés convencionales, y no son solo saqueadores sin corazón, sino hombres que buscan libertad y justicia. Así nos encontramos con un capitán poético, soñador, y otro, pragmático, anhelante de democracia y de paz. Además, aparece en escena una enigmática reina africana sedienta de venganza. La historia se desarrolla a lo largo del tiempo como si fuera un diario íntimo que nos revela sus destinos entrelazados. Nos sumergimos en una aventura trepidante que se adapta al ritmo de las emociones humanas, logrando atraparnos página tras página. El dibujo es cautivador. Cada viñeta es una obra de arte que nos transporta a esa época de intriga y maravilla. Sus escenarios, cuidadosamente detallados, enriquecen la narrativa y nos sumergen por completo en este viaje pirata. Pese a algún problema de elegibilidad puntual y un color a veces carente de matices, pasamos las páginas con deleite sin dejar de apreciar al detalle del artista, y solo lamentamos la falta de grandes batallas para poder disfrutar aún más. Visítanos en tarmahalcomics.com, dale a like si te ha gustado y recuerda seguirnos. ¡Hasta luego!